Y allí salió Palmeiras, la pelota para el capitán Gustavo Gómez, largo centro, salta Ronnie, desplaza con gran cabezazo el melenudo David Luis, tiró contra el mediocampo, recoge nuevamente el equipo del Palmeiras por el futbolista Danilo, Danilo tocó para Piquerez, Piquerez para Rafael Veiga, de la punta se vuelca al medio, suelta para ser Rafael, ser Rafael para Piquerez, domina el uruguayo Joaquín Piquerez, toca corto, dejó para Luan, Luan para Gustavo Gómez, domina el capitán del cuadro, este hombre es paraguayo, Gustavo Gómez levantó el centro, corre Maiket, entra solo, peligro, viene, al medio está el, gol Escarpa, gol del Palmeiras, Gustavo Escarpa, llega el tanto, el conjunto verdolaga, los seis minutos de juego, gran jugada, dejaron solo a Maiket, y es la jugada más vieja del fútbol, de la punta al medio, con centro, pareció Escarpa, decretando el tanto para Palmeiras, para muchos, con sorpresa, silencio, en la tribuna Colombia, es el Olímpica y en América donde está Flamengo, en silencio allí los hinchas, por este tanto, el Palmeiras, Gustavo Escarpa, el gocero. Qué golazo, qué buena jugada, ya habían anticipado en el ataque por el sector derecho, por ese sector había atacado Palmeiras, qué bien que definió, y aparte cómo lo esperó a su compañero para meterle la pelota al medio. De frente al arco Palmeiras, sorprende, partido que arranca con todo. Muy bien por el sector derecho, en velocidad, el centro atrás, pero rastrero para definir, marca la apertura, Palmeiras gana 1 a 0. Ya sacó Diego Alves en dirección de Rodrigo Cayo, este para el melenudo David Luis, cruza la mitad del campo, enviando por punta izquierda, dejó para René, René para Gabigol, que se quiere meter en el partido, dominó Gabigol, Júntase con Giorgian, Giorgian para Gabigol, peligro entre el área, tira abajo, gol de Flamengo Gabigol, gol de Flamengo Gabigol, mía, tuya, tuya y mía, tocaron para Gabigol, saliendo de la zona de confort del área, apareciendo como puntero, se juntó con Derrascaeta, le devolvió el uruguayo al brasileño Gabigol, que conectó un remate rasante, bajo a quemarropa, decretando Flamengo, el gol del empate, Gabigol, silencio para el delantero que no había aparecido, y ahora se llevan los aplausos, empató Flamengo, están 1 a 1, gol de Gabigol. Explota el centenario, como si fuera Maracaná de Río de Janeiro, se tiñe de rubronero, el equipo de Flamengo empata el partido, Gabigol, por algo tiene el nombre del gol, por algo tiene el gol en la definición de Derrascaeta, se la dio en bandeja, y está bien, empata el partido. Cuando todos lo marcaban bien, pero le quedó una, salió del área, buscó la devolución de Derrascaeta, y Gabigol empata la final, quiere más el Flamengo. Correcto, muchas gracias, tiro libre que se apresta para disparar, el conjunto de Flamengo por intermedio de David Luiz, que saca 23 para él, ha hecho efectivo el tiro libre, sacó la pelota David Luiz, la va pidiendo William Arao, conjura el toque para Andreas Pereira, le quitó Diverson, bien está Palmeiras, gol de Palmeiras, Diverson, Diverson, que macana, la recontra embarró el futbolista Andreas Pereira, lo aprovechó Diverson, que se tiró mano a mano ante Alves, y conquista el segundo tanto, Palmeiras, Diverson, que recién entró, Palmeiras 2, Flamengo 1, 3 cuartos, gol con el error de Andreas Pereira, y un cuarto, con la definición de Diverson. Qué macana, señores, por salir jugando, creo que se acalambró, sintió un impacto en el muslo, algo pasó con ese jugador, que cuando fue a hacerle el pase al arquero, se quedó tieso, duro, perdió la pelota y se le regaló en bandeja, otra sorpresita en el arranque de la larga. Entró de refresco, Diverson, para lo que fue robar la pelota, qué horror del defensa allí que la deja, se va de cara al gol y define, pone las cosas 2 a 1. Sacó la pelota, Flamengo va al pase para David Luy, centro yo, yo lento, la va a dominar otra vez el conjunto del flag, la pelota para Pedro, la dejó picar y marchó, pelota al córner, con esta se va el partido, córner para Flamengo, ángulos conformados por las tribunas América y Astram, busca el milagro de Fla, todos los suplentes rodeando al técnico, todo Flamengo, incluso el arquero Diego Alves, en el área rival, va a venir el córner que va a tomar el bengao, el ejecutante es Mateus, atención que va a venir, ejecutar el tiro de esquina del conjunto del Flamengo por Mateus, centro, alto, potente para Gabigol, resta media Gustavo Gómez, complementa a Patrick, y agarrate que es tarde, se va Patrick, Patrick para Ronnie, le va a marcar el futurista Kennedy, chocó con Ronnie, pelota a Boyán, terminó el partido, se terminó el partido, ganó Palmeira en la final de la Copa Libertad de América, es el equipo rey del continente en este año 2021, ante todos los pronósticos, le ganó a Flamengo por 2 a 1, en un partido que tuvo un show magnífico de fútbol, nosotros uruguayos tenemos que estar orgullosos del espectáculo que se dio, entre estos dos históricos equipos brasileños y Palmeira, levantará la Copa en instante, nada más es el campeón de América, le ganó a Flamengo por 2 a 1, Rodrigo Bey, Gabriel Acuenta, al minuto 6 de la primera parte, Gabigol a los 27, el complemento empató, y tras el error en el primer tiempo a la larga, al minuto, un error de Andrés Pereiras, lo aprovechó de Iverson, se fue mano a mano, y venció en el remate Diego Alves, para convertir el definitivo Palmeiras 2, Flamengo 1, Palmeiras campeón de América, presentamos el jumbo del partido. Bueno, me voy a quedar con el paraguayo Gómez, que hizo un trabajo sensacional en defensa, una vez se le escaparon a la defensa Gabigol, el único gol de Flamengo, pero el resto defendió 120 minutos en forma espectacular, Palmeiras defendiendo, se lleva la Copa. Me voy a quedar con el paraguayo también Gustavo Gómez, que ha calambrado, terminó el alargue sacando pelotas como a lo largo de los 120 minutos para el bicampeón de América. Correcto, un adelanto lo que va a anunciar usted en su comentario, Fariad. Bueno, en un partido donde los detalles son los que marcan la diferencia, el detalle fue el error, el error de Andreas Pereira, que había sido un buen jugador en el partido, quiso pasarle la pelota a su arquero y le quedó corta, y le regaló la oportunidad a Palmeiras, que defendiendo hizo un partido bárbaro, atacando le costaba muchísimo llegar al arco del Flamengo, el regalito le vino del cielo y marcó la distancia que le da la Copa Libertadores de América. ¿Qué dice Richard Arce? Vieron que los brasileños también defienden, aquí lo vieron con Palmeiras, hizo un gol, defendió el gol con uñas y dientes, línea de cinco, si tenía que pegarle para afuera le pegaba, y se queda otra vez con la Copa Libertadores de América. Correcto, Palmeiras campeón por tercera vez, la primera en el año 99, la segunda en el 2020, y ahora en Montevideo, logra su tercera Copa, te escucho, Cerveto. Justamente, Martín, bicampeón el Palmeiras. Bicampeón de América y tricampeón en su historia.